¿Lo habéis entendido? ¿Eh? Está tocado por un atleta. Jubiladísimo. ¡Impar! Bien, sentaros, sentaros. Se os ve mejor sentados. Así ya descansamos del fútbol y todo esto, ¿no? Venid de fútbol, ¿no? ¿Estaba en el cerpe mojado o cómo estaba hoy? Hoy estaba más seco que el topo. No será para tanto, vaya. Yo creo que ha estado lloviendo hasta esta noche. ¿Estaba así? Eh, si oye bien por allí, si yo digo un número par. ¡Vamos! ¿Cómo era tu nombre? ¿Dónde? 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 Esto lo quiero decir que vosotros mismos vais a hacer de marcador. ¿Cómo? Eh... Si ellos dos gana el de la izquierda. O sea, ¿cómo gana? Pues si cuando va para allá lo pilla, o cuando va para allá no lo pilla el otro. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues al volver, en lugar de colocaros en este sitio, vienen para acá, vienen para acá. ¿Tú también? Sí, sí, tú para acá, claro. Y os colocáis sentados. Este es el primer punto. Los conos son los puntos. Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. ¿Lo entendéis? Eso sí se ha ganado él, ¿no? Claro, se ha ganado él. Si hubiese ganado en el otro lado, para allá. Que luego él se echa en la siguiente partida y gana él. Allá. Que luego echa en la siguiente partida la siguiente partida y gana él. Vuelve. Acaba. Acaba. Y hay que separarse mucho. No, no, vámonos. Dejar el cono en medio solamente. Que luego no sabemos quién ha ganado, quién ha perdido. Piedra para pertenecer. Lo veo mucho. ¿Eh? Lo veo mucho. Pero en verdad, estamos cerca. No tiene para salir. ¿Cómo para salir? Pues para salir tú sales y ya está. A tu velocidad. Aquí velocidad, reacción. Venga, vamos para acá. Cada uno a ese sitio. Chico guantoso. Sí. Es que me digas siempre tú, cabrón. No, no. Sí. Os veo concentrados, ¿eh? Va, va, va. Os veo concentrados. Cinco. ¡Vamos! 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 ¡Muerto, güey! Venga, a vuestro sitio. ¡Ya aquí nos veis! ¡Claro! Venga, nos sentamos, rápido Ya sabéis que vale también que diga un número Bien sentados, podéis poner los pies casi tocando Para que vea que no hace trampa Que es que hay algunos por ahí medio levantados Pero lo que no puedes hacer medio trampa Con una camiseta del Madrid, con otra camiseta vale Te digo a ti, tú, tú Ahí, no, no, el pie ese, no, no, no Oye, ese pie de hacer trampa, no Ponte otra camiseta antes Dos Vamos a ver David Bien, o sea, tú has salido ya de, mirar, vamos a incluir los pies enfrentados planta a planta Eso no vale Vaya, que no vale que estés así, que te tienes que poner pegado a él Ahora, vamos a incluir, vamos a incluir otro tipo de estímulos Si silbo, si silbo, impare Si, claro, si doy una palmada, pares ¿De acuerdo? Abajo, abajo 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 Venga, sentaros Venga, sentaros, sentaros Ah, una cosa, todo lo que voy diciendo es acumulativo Es acumulativo Todo lo vamos guardando Bien Cero Cada uno que vea qué hace El cero El cero No es Ni par Ni impar Volvemos Todos Solamente Se mueve El que se haya quedado quieto Los demás Se quedan en su sitio Pues quedáis en vuestro sitio Bien Bien Entonces Tú avanzas Solo avanzas Ese Bien Tampoco es para tanto, ¿no? Como no quiero dejar al cero sin nada Lo que vamos a hacer es que cuando diga cero o igualdad o equilibrio Cuando diga cero, igualdad, equilibrio Significa que en vez de ir a coger al otro Lo que tenéis que hacer es ir a vuestra línea de fondo y volver a vuestro sitio Y si hay alguien que tiene ventaja es porque va ganando Y tiene ventaja Aunque de todas formas, aunque sí, dime Él lleva ventaja porque va ganando No, 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 no Yo he ganado, he hecho una patada Sí Claro, lógico, te vas para tu lado O sea, que iba a ir Vale, vale Bien, no, que iban perdidos Eh, eh, una cosa Hombre, de vez en cuando, cuando vas ganando Tendrás que tener algún plus por ir ganando, ¿no? Ya veremos, habrá para todo De todas formas, aunque la cosa esté así A mí me gusta siempre que haya igualdad ¿Qué ha sido eso? Eh Una bolsa Aquí hay una duda Eh Aquí hay una duda ¿Cómo resolvemos cuando hay problema? Cuando hay un problema, si han llegado Piedra, papel, tijera No, habéis llegado a la vez Habéis llegado a la vez Hay foto fin y luego lo veis Piedra, papel, tijera No, 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 para, para Sale corriendo el que pierde y tú lo tienes que pillar Eh Para, para, para Eh Cuando haya No pasa nada, ahora os lo digo Lo hacéis de nuevo Cuando haya Para, para Para Cuando haya Cuando haya un problema Un conflicto Y tengamos que hacer piedra, papel, tijera Lo que hacemos es que entre los dos juegan a piedra, papel, tijera Pero el que pierde es el que tiene que pillar al otro ¿Lo entendéis? Pero fíjate, bro Entonces Lo van a hacer Hacerlo No, papel, tijera Fácil, fácil Venga Bien Otra cosa Si hay alguien Si hay alguien Que llega al final Aunque no sean 10 puntos A ese Se le da Unos puntos extras Hasta que sean 10 O sea que le sube un punto rojo Al suelo Abajo Al suelo Abajo Vamos a meter una palabra Vamos a meter una palabra Que es la palabra Operación En la cual Si Digo operación Pues voy a decir 3 más 1 Por ejemplo Una operación matemática ¿Por qué digo operación? Porque si luego digo 3 por 2 Directamente saldríais con el 3 ¿Entendéis? Entonces ahora digo la palabra Operación 3 más 1 ¡Papá! 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 Bien. Operación. Cinco al cuadrado. ¡Muchas gracias! Sabes que los pares es más fácil... ...que ganar. Mira, están todos por aquí. Haremos... ¿Para? Esos son los pares. Los pares, los pares. No quiero que haya discriminación y que la gente de letras se siente discriminada.